Las Fuerzas Armadas estadounidenses creen que las municiones en racimo prohibidas por 123 países serían útiles para que Ucrania haga retroceder a las fuerzas rusas. Así lo afirmó hoy un alto funcionario del Pentágono después de que Kiev instase a los miembros del Congreso estadounidense para que presionasen al gobierno de Joe Biden para retirar las restricciones a su exportación. En una declaración ante el Congreso, Laura Cooper, secretaria adjunta de Defensa, apuntó que entre los motivos de Washington para negar hasta ahora las peticiones ucranianas están las preocupaciones de los aliados. Las bombas de racimo normalmente liberan grandes cantidades de piezas explosivas más pequeñas que son muy difíciles de eliminar cuando termina la batalla, poniendo en riesgo a los civiles. Nuestros analistas militares nos han confirmado que esta clase de munición sería especialmente útil contra las posiciones rusas atrincheradas en el campo de batalla, esto dijo Cooper a los legisladores. ¡Suscríbete al canal!